A partir de este momento, juntos vamos a compartir el verdadero sonido musical. El caserío tiembla. Prepárense, todos listos. Aquí comienza. Este es el sonido, este es el poder de Alcides Sonido. César Music, Evisound, Evisound, el trío sensacional. Sonamos duro, nítido, claro. Contamos con los componentes de más calidad en Latinoamérica. El monstruo musical. Con más de 120 bajos en escena. 30 toneladas de iluminación inteligente. Estructura de iluminación que toca en el cielo. Luces antiaéreas. Los que pegan más duro. Un evento más organizado por Alcides Sonido. César Music. Directamente desde Boston, presentamos a el maestro. Evisound. Juntos forman el trío sensacional. Bueno señores. Los profesionales del sonido y la iluminación. Un, dos, tres. Escuchen esta vaina que dice, ¡Hoy se bebe! Un homenaje para Leonardo Paniagua. Ella tomó bien mis manos. Era su primera vez. Ella se llamaba Martín y de esos días se hizo mi mujer. Llevaba a su silencio y dejó su voluntad. Fue con la mensajera que dejó otro siglo de felicidad. Si ella se casó conmigo, supongo que por amor. Estoy poniendo un hijo que no me quiere si no esté los dos. Ella me clavó una espina, me dio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y llegó a la casa llena de dolor. Ella me dejó llorando, si Vidal pudiera, si pudiera, ay Dios. Ella me dejó llorando, si Vidal pudiera, si pudiera, ay Dios. Ella me dejó llorando, si pudiera, ay Dios. Ella me dejó llorando. Detrozado por la ausencia, repitiendo hoy su nombre. Llorando, triste y llorando. Yo que siempre fui tan hombre, aferrado de mi orgullo. Nunca más podré olvidarte Aunque mi amor es solo tuyo Desde el día en que me besaste mami Quiero ser que te perdon Porque nunca he perdonado Ismael se puede morir Si no vuelves a mi lado Ismael se puede morir Si no vuelves a mi lado Yo quiero que todo el que está aquí esa noche No importa Si tiene su pareja aquí O la tiene fuera del país Los Estados Unidos no importa del país O si ya se ha marchado para otro mundo Para el cielo Llame a esa persona en este momento Dile a esa persona que tú la quieres Y que la amas de corazón Demuéstrale Que amor es lo que hay más dentro de tu corazón Todas las mujeres que están aquí esta noche Están celebrando el día del padre Dile a ese esposo que tú tienes a tu lado O a tu padre O a tu padre dile de esta manera Así como yo le digo Cuando te digo te quiero Lo digo de corazón Porque nunca había querido Un amor tan profundo Como te quiero mi amor Cuando me miro en tus ojos Necesito de ti Como el aire que respiro Como la flor en el rocido Así estás dentro de mí Cántalo conmigo Sin ti Yo no podría vivir Sin ti Tú de mí se morirás Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás junto a mí Oye, mi Nelson Si yo fuera ese El que amas tú Si yo fuera ese quien Detendré el amor Ay, amada mía Cuantas veces quise Compartir tu vida Muy cerca de mí Mis manos en tu cabello Tu boca junto a mi cuello Siéntate a mí Que soy dueño de ti De todo el amor de ti Y es que te amo Yo te amo Y es que te amo Yo te amo Y es que te amo ¡Y se compara! Hoy será su casamiento Hoy se casa mi amor No soy yo No soy yo el que le acompañe Al altar Al tel su error Si en la iglesia hay mucha gente Y a la novia Ven pasar Todos dicen que es muy buena Y yo me pongo A llorar A llorar Sale de brazos Al altar Pero no Soy yo No, 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 no Soy yo A quien ella le dará Su amor A quien ella le dará Su amor A quien ella le dará Su amor Oye César Escucha esta vaina ahora Porque yo soy el que sabe esta vaina Suena Luis La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda la vida Quisiera que vuelva Para siempre es mía Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Es como un sueño de luz Fuente de mi alma Lucero de la madrugada Que lleva luz a su ventana Dile que la quiero sin su amor Sin ella no soy nada Sin ella no soy nada Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Si voy a la barra Pido una botella Si voy a la barra Pido una botella Si yo no lo pago Lo paga la greña Si yo no lo pago Lo paga la yeña Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Ven, 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 por favor Ven, ven, ven Mami, ven, ven Música Y ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino nos una por siempre Y que se olvide Y que ya yo no existo Con la ruta desaparecida Que hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi alma Algún día la tendré que olvidar Si algún día al pasar el camino De repente tu ves un entierro Ay no lo piense Que allí va tendido Ismael que algún día fue tu dueño Si algún día al pasar el camino De repente tu ves un entierro Ay no lo piense Que allí va tendido Ismael Calcaño Que un día fue su dueño Lo inerso que es lo que tú quieres ahora Aprende encerramos el camino Aprende encerramos el camino No lo mire Pues no lo pego Gracias.